Música 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 Que tu empoder es un poquito de amor Lo fui obligando a emplear la mano Y que el invierno no le da más calor Para que no se vayan Y aquel amor del sueño soy yo, que no me pido verá, para que siempre se sere de mí, para que nunca se vaya, que no me pido verá, para que no me pido verá, para que siempre se sere de mí, para que nunca se vaya, que no me pido verá. ¡Gracias por ver el video!